Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Dios mío, del amor hermoso ¿Cuánto hace que no me siento a charlar con vosotros? ¿Mucho? ¿Meses? ¿Semanas? Ya estamos a finales de septiembre Se nos está yendo el 2020 por ahí Sí, estoy en un sitio nuevo Ahora os cuento porque tengo un live update muy importante Que es de lo que vamos a hablar en este vídeo Aparte de comentaros las novedades que se vienen en la nueva temporada en el canal Porque, bueno, a mi vida ha estado siendo bastante caos Estos últimos meses, 2020 está siendo un drama para todos Pero, particularmente para mí está siendo una hostia tras otra No, no sé, no, no sé qué he dicho yo para merecer este año Pero, hagamos un poco de recapitulación de este 2020 Porque ha sido un... De la suspira porque dice Ay Dios, este año ha sido un drama Empecé el año muy estresada, muy agobiada con el tema de encontrar trabajo Al final, para febrero encontré trabajo Marzo fue la gloria bendita porque estuve en Japón Pero no estuvimos que volver antes porque se desató la locura de la pandemia con el COVID y todo Tuvimos que volver antes y nos encerramos en casa Confinamiento Bueno, trabajando a tope en casa, con Albert en casa, con los perris Se llevó, se llevó Debido al COVID, pues sabéis que murió mi abuela Bueno, mi familia también ha tenido otros altibajos a lo largo de este año Lo he dicho una tras otra Por cuestiones de la vida hablé con mi familia y tal Y decidimos que me podía quedar a vivir en el piso de mi abuela Es por eso que he estado desaparecida estos dos últimos meses Especialmente porque es que es... Caos Caos todo Sí, no estoy en el pisito El pisito está ahora... Si todo va bien, mañana lo acabaremos de pintar Y entrego las llaves el jueves Tengo muchas ganas de liquidarlo Ayer estaba pintando y estaba en plan Adiós, pisito, pero tengo muchas ganas de terminar Porque tengo este piso patas arriba Está... O sea, ya no tengo cajas Pero está todo más o menos montado Pero está todo por el medio Falta colgar algunas cosas Acabar de decorar Poner las lucecitas Como podéis ver He pintado el piso verde Y gris ártico es el otro color Que es un poco azulito Que es el que está en esta pared Pero ya os enseñaré A lo largo de todo este tiempo No he estado haciendo vlogs En plan los vlogs que hago siempre De grabar todo el día Sino que he ido grabando un poco De house tours A updates De cómo iba el piso Hay algún vídeo pintando Vídeos de la mudanza De los primeros días que estuvimos aquí De los peris En resumen De momento estamos ya aquí instalados Pues eso Tengo que acabar de ordenar Pero estamos aquí Ha sido una mudanza Horriblemente larga Muy estresante Pero muy estresante Básicamente porque no ha sido La típica mudanza De que empaquetas un piso Lo llevas todo al otro Es empaquetas Limpias, pintas, entregas Este piso estaba lleno De todas las cosas de mi abuela Así que tuvimos que Con mi madre y mi tío Pues vaciar Limpiar Vender por Wallapop Todos los muebles Que hemos podido Despejar a tope Y ya una vez Todo esto estuvo hecho Pues nos metimos a pintar Y arreglar cositas Y ya después pues Hicimos la mudanza gorda Con todos los muebles Que al final O sea cogimos mudanceros Que digo yo Porque esta mudanza Digo si no me voy a morir Con la espalda y con todo A pesar de eso He hecho tropecientos mil viajes Y la gran mayoría de cosas Las hemos traído Con Albert Y demás Pero ha sido un No parar O sea quizá Hemos estado todo el mes O sea mudanza Mudanza Y claro Todo en tardes Y en fines de semana Porque obviamente estaba trabajando Y aparte que ahora Con la zona de bajas emisiones Aquí en Barcelona Mi coche No puede circular Así que he tenido que estar usando El coche de mi padre Como esta semana Que lo estoy usando Para irme Al otro piso Que esa es otra De las grandes novedades Para mí Yo no había vivido nunca En Barcelona Ciudad En Barcelona City Ahora estoy en la City Yo vivía en un pueblo Fuera En plan la media hora de Barcelona Y ahora no Ahora estoy aquí En el medio del medio ¡Ay yo tengo metro! ¡Oh my god! Y bueno Es acostumbrarse Pero bueno Tampoco es muy diferente De donde vivía antes Porque era como Bueno es que era una ciudad Donde vivía yo antes Y ahora pues eso Estamos aquí en Barcelona Los perros se han adaptado Súper bien Súper rápido El pisito es más pequeño No tenemos terraza Tenemos balcón Pero tampoco es que me preocupe Porque ya sabéis Que estas son unas vagas Y además están todo el día Donde estoy yo O sea que Nada estoy muy contenta Con como está quedando el pisito Poco a poco va Me siento muy 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 En casa desde el momento cero Quizá Y creo que es porque Siempre que venía A ver a mí allí Ya era como que Ella siempre hacía Que me sintiera en casa Entonces Pues es como que Ese sentimiento se ha quedado Y hay muchas cositas Que me recuerdan a ella Tengo la máquina de coser Tengo bueno Ya cuando Este todo acabado Quiero haceros un house tour Y os iré contando Un poco como ha ido todo Pero este vídeo Era este Un poco sentarme Y daros un poco de update De que Bueno básicamente Me veis que estoy aquí Estoy en mi cama Estoy sentada en mi cama No tengo ni cabecero Ni nada Porque aún no está hecho Y es que estaba En el despacho Lo tengo todo patas arriba Tengo la oficina por montar Que os quiero grabar también Un vídeo Organizando toda la oficina Colgando cositas Preparando lo de la máquina De coser y tal Pero de momento No se puede enseñar Porque Dios mío Te ha todo patas arriba Chicos Llevo unos meses Que no Una tras de otra Una tras de otra Pero bueno Con octubre Para mí va a empezar Una nueva temporada Cerrar el capítulo De la mudanza Y el estrés Entregando las llaves Que eso lo hago El jueves Así que ya espero Viernes, sábado Domingo Poder ponerme aquí Y ponerme a organizar Acabar de colgar Algunas cosas Que nos quedaban por colgar Y bueno Pasar el fin de aquí Organizando Estos dos últimos fines de semana Me los he tenido que tomar En plan de Chill out Porque el cuerpo mismo Era en plan Duerme Este fin de semana Estábamos ahí Y estábamos en el sofá Y me caía de sueño Y me decía Cris Y digo No sé Estoy muy cansada Alberto Puede Bueno ven Ven duerme Y me echaban así Estas de dos horas Ahí en plan Al mediodía Antes de comer Y yo era como ¿Por qué estoy tan cansada? Y es como que también he notado Que mi cuerpo Pues ahora es como que Después de todo este estrés Esta presión Estos nervios Este agobio General de todo Me está diciendo Frena Tienes que descansar un poquito Así que estos fines de semana Estaba un poco haciendo el pause Lo que pasa que Me ha dado mucha rabia Porque el fin de semana Este pasado Porque estoy grabando Hasta un lunes Quería sentarme A grabar este vídeo A grabaros el bullet journal Preparar cosas Porque Como os digo Estoy trabajando La nueva temporada Lo que pasa es que Estaba Estaba exhausted Estaba agotado No podía con mi vida No podía Así que dije Bueno Nos dará tiempo Iremos haciéndolo Poco a poco Bueno Este sería un poco El update de vida Hay varios cambios También en el trabajo Y demás Pero Shit happens Mucha shit happens Y nada Sé que últimamente Bueno últimamente Este año Con el contenido Estoy siendo ultra Hiper Mega Inconstante Con absolutamente Nada O sea entre Cuando me fui a Japón La corte Se nos ha ido todo Muy al traste Para mi Cuando llega septiembre Este año voy un mes tarde Pero ignoremoslo Cuando llega septiembre Para mi Es como Es el segundo enero del año Es el segundo Empezar Porque era el rollo El back to school Vamos al cole otra vez Volver a las rutinas Después del verano Que suelen ser meses Un poco más dispersos Y este año Septiembre ha sido un drama Yo quería preparar Contenido de back to school Y demás Pero como me surgió Todo este de la mudanza Para poder ahorrar En alquiler Pues para aprovechar Aquí el pisito Etcétera Etcétera No No Chicos Y yo quería aprovechar Que este año El online learning En plan El estudiar online Está siendo un hit Que mucha gente Está llegando a mi canal Tengo un montón De seguidores nuevos Hola a todos Bienvenidos Porque estáis viendo Mis vídeos De mi experiencia Estudiando en la UOC O vídeos de tips Y demás Así que dejadme Comentarios Ideas Y vídeos que queráis ver Sobre el tema De estudiar online Porque me quiero poner Y quiero prepararos Para los vídeos De este tema Porque llevo muchos años Con esto Y sé que os puedo ayudar En algunas cosas Y aparte tengo ganas También de hacer otra vez Vídeos de estudios Y sobre todo Vídeos de japonés Con el que me tengo que poner Una vez acabé todo Un poco Organizar todo esto ¿Qué más tenía que comentaros? Novedades de esta temporada Cambian Como siempre Esto sabéis que acabo Haciendo unos líos tremendos Pero cambian Los horarios de publicaciones Tenemos contenido exclusivo En otras plataformas Novedades principales Es que estoy trabajando En el blog Tengo una tienda online Ahora en el blog Donde solo encontraréis Cazando a Grace Pero dentro de poco Habrá novedades Nuevos productos Descargables Organización Y algunas cositas más Os iré informando de todo esto Seguidme por Instagram Para no perderos nada Pero bueno Básicamente Si estáis suscritos A la newsletter Os llegan todas las notificaciones ¿Qué más? Aparte del blog Con el que estoy intentando Trabajar un poco más Tendréis post también allí Tenemos Patreon Patreon es una plataforma Que la verdad es que Me está salvando la vida Si no la conocéis Es una plataforma En la que tú puedes aportar Ayuda económica A tus creatores favoritos A cambio de recibir Contenido exclusivo Y varios beneficios No sé cuánto Las chicas de Patreon Ya es que tenemos Una guasa con eso Ya no sé cuántas veces He cambiado los precios De Patreon Pero ahora sí que sí Tenemos una versión definitiva Hay cuatro precios Desde los 2,5 dólares Hasta los 20 dólares Lo que vosotros queráis Entrad en Patreon Os dejaré el link abajo En la cajita de información Porque bueno Vamos a tener Cositas que vais a encontrar En Patreon El club de lectura Que lo quiero revivir Y haceros cositas Más exclusivas En Patreon Aparte de tener El grupo de Goodreads Tendremos ahí También quizás Os hago algunos posts En el blog Estoy explorando También decidme ¿Qué os gusta ver O leer en los blogs? Porque así puedo También trabajar en eso Pero tendremos Club de lectura Tendremos Podcast Sí, sabéis que hace unos meses Empecé a trabajar en esto Me agobió un montón Se me fue todo al al traste Y lo dejé parado Pero es un proyecto Que me hace mucha, mucha ilusión Retomar Así que Es lo primero En lo que me voy a poner A trabajar A la que ya Esté un poco ya centrada aquí O sea, la semana que viene No dudéis en decirme Y dadme ideas El podcast va a estar En exclusiva Entero Todos los episodios Los vais a tener en Patreon Pero en Youtube Voy a hacer vídeo podcast O sea, voy a subir Algunos episodios Grabados en vídeo De yo charlando Yo charlando con algunos amigos Entrevistas O lo que se me ocurra hacer Porque ya os lo digo Que está Muy verde todo Pero muy random Quiero que sea muy natural Muy de Estar ahí sin guión Ni nada Así que Estad atentos Porque dentro de poco Os haré preguntas También del podcast Tenemos club de lectura Tenemos podcast Tenemos vídeos exclusivos En Patreon De tanto weeklies Vídeos de organización El bullet journal Tiene un taller Tiene un precio especial Exclusivo para él Con descargables Inspiración Muchas ideas Muchas ideas La verdad es que he estado trabajando En el calendario de publicaciones De todas las plataformas Y Habrá mucho contenido O sea Quiero ponerme a tope Con el canal Porque es una de las cosas Que más me motiva Estos meses lo he echado Muchísimo de menos Pero he estado tan agotada Creativamente hablando también O sea Tengo un bloqueo lector Inmenso Hace mucho tiempo Que no me acabo un libro He estado muy viciada Últimamente A shows de Netflix De make up He estado viendo RuPaul He estado viendo Glow Up Últimamente me apetece Maquillarme más También por eso Es una cosa que echo de menos Así que quizás Así que quizás también veréis Algunos vídeos con Patri Ahora que viene Halloween Y hablemos de esto Hablemos de los contenidos Que vamos a tener De cara a final de año Estamos a finales de septiembre Empezando octubre En octubre De vez en cuando me apetece Y hago algo relacionado Con Halloween Porque cada año Me apetece hacer una fiesta Y sabéis que soy muy De organizar estas cosas Pero este año Con todo el tema del COVID Y demás No podemos juntarnos ahora Más de seis personas Aquí en Cataluña Así que seguramente Si hago una cena Será muy petit comité Y será más de inauguración Con los amigos A los que veo ya De normal O sea mi grupo Cerrado Que no hacer algo Grande Porque no se puede Pero quizás os hago Un vídeo de make up En plan de efectos especiales Pues látex Prótesis Y todas estas cosas Que a mí me encanta La sangre Lo sabéis Me lo paso súper bien El año pasado me degollé Fue muy chulo Buscaremos Buscaremos opciones Pues esto En octubre Voy a retomar Todas las publicaciones Vamos a tener updates Vas a tener weeklies Los blogs de la mudanza Un poco de todo Intentar hacer back to school Pero en octubre Vídeos de estudio De tips Vídeos del bullet journal Estoy preparando el bullet journal De octubre Va a llegar un poco tarde Pero es un tema Que sé que os va a encantar Porque a mí también me encanta Y os haré un update De cómo está el bullet journal Ahora mismo Porque septiembre Lo he usado relativamente poco Pero a partir de ahora Planeo Tenerlo a tiempo Para poder haceros bien Los vídeos Estos meses Han sido como muy Pero bueno La gracia del bullet journal Que lo usas cuando quieres Y para lo que quieres Aparte de todo eso O sea Me estoy tomando octubre Como el mes de Encarrilarme otra vez A todas las cositas Que quiero hacer Todos los proyectos En los cuales tengo que trabajar Sobre todo porque En noviembre ¿Qué hay en noviembre chicos? ¿Qué llega? Llega el nanorraimo Que es el mes nacional De escribir una novela Y es un reto Que sabéis que me encanta Y que aprovecho Para trabajar en mis libros Y ya lo he dicho En algún sitio Ya os lo he anunciado Creo y lo sabéis Pero Estoy trabajando en Grace 2 Muy a cuenta gotas Muy poco Porque os digo Que creatividad Estos meses es cero Tengo escrito El primer capítulo O sea muy poco Pero quiero aprovechar Y coger el toro Por los cuernos Y este nanorraimo Organizarme Y empezar a coger Otra vez el hábito De escribir 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 Trabajar en Grace 2 Y que veáis ¿Qué pasa con Grace? Eso es para el mes de noviembre Pero es que chicos No nos vamos a dar ni cuenta Y ya lo tendremos aquí encima Pero es que este año Obviamente Porque es el sexto El séptimo ¿Sexto? Creo que el sexto Vamos a tener el Christmas Hack Que es básicamente La locura De reto que me planteo Cada año De subir un vídeo Cada día Durante todo el mes de diciembre Muchas muchas novedades Para el mes de diciembre Va a ser Calendario de contenido Cosas diferentes Tanto en Patreon Como en Youtube Vais a tener el vídeo Cada día O sea En Patreon normalmente También os pongo Todos los vídeos Que subo a Youtube Los tenéis un día antes Y tenéis ahí Todas las novedades Incluso a veces Pues hay cosas Que solo comento Por Patreon Que cosas que Luego pues quizás No publico más así En abierto En redes Pero es porque Nos hemos hecho Como mucha piña Y pidieron Es una pasada Si no lo conocéis Id a cotillear Porque tendréis acceso A un montón de posts Vídeos y demás Que he ido subiendo Durante estos últimos meses Desde que empecé Y planeé darle Mucha caña A esa plataforma Porque para mí Es otra fuente De ingresos Aparte de la publicidad Y es una manera También de daros A vosotros Más beneficios De poder daros Un contenido más exclusivo Porque me permite Trabajar en el más tiempo Porque pues me dais Un poco más de recursos Bueno Creo que hemos hablado Ya de todo ¿No? Hemos hablado De las temáticas De estos meses Tendremos Patreon Tendremos el blog Tienda online ¿Qué más? ¿Me dejo algo? Creo que no En cuanto al horario De publicaciones Ahora vamos a tener Vídeo los jueves Y los domingos Aquí en el canal Tendréis stories Y posts Random como siempre Por Instagram Sabéis que allí No tengo ningún tipo De calendario De hecho publico Solo lo que me rota Y cuando a veces Me tiro una semana Subiendo stories cada día Y luego hago Y desaparecer Pero aquí en el canal Tendremos vídeo Estos dos días de la semana Los jueves y los domingos Y en Patreon Tendréis vídeo Los lunes Los miércoles Y los viernes Así que bueno Todas las novedades Y demás En el link Que os dejo abajo En Patreon También tenéis un post Con todas las novedades Así que nada Que así es todo Un poco mi vida Hashtag Drama Missing Mudanza Estrés Trabajo Demasiadas cosas Entre manos O sea Ha sido un Tengo la sensación De que no he podido Parar a respirar En ningún momento De que Lo tengo todo Absolutamente todo A medias Y es una sensación Súper estresante Y de que no salgo de una Para meterme en otra Y es como Pero bueno Poco a poco Paciencia Este es mi lema De todo Para no estruzarme Poc a poc Que en catalanes Pues significa Poco a poco Venga pasito a pasito Vamos a hacer las cosas Bien y despacito Pero haciéndolas bien Que nada chicos Que vuelvo Que hello Espero que estéis todos bien Decidme en comentarios Que queréis ver en mi canal Ideas, sugerencias Absolutamente cualquier cosa Contadme que tal estáis Como van estos meses Como van las clases online Que necesitáis En que os puedo ayudar Decidme cositas Ideas en comentarios Para las chicas de Patreon De verdad Muchísimas gracias a todas Por haber estado ahí Desde momento cero Muchas muchas gracias Y nada Que espero que estéis Muy contentos Por todo lo que está por venir Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós